La Ruina, con Ignasi Daltavull y Tomás Fuentes. ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos a La Ruina! Estamos en Murcia, estamos en el Teatro Romea. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos también, formamos parte del festival Murcia Sonríe, es la novena edición. Traen la mejor comedia del país, está aquí. ¿Nosotros? Bueno, y nosotros también. Están todos los teatros llenos, nos están tratando fenomenal. Por favor, un aplauso a la organización del festival por llevarnos a nosotros, que es la oportunidad que hemos tenido para conocer a toda esta gente. Aún quedan algunos shows, no sé si quedan entradas, porque viene Pato Mimaful, que están increíbles. Al ser noviembre ya, ¿verdad? Cuando estamos haciendo esto, ya no sabemos si quedan entradas, pero yo miraría por si acaso. Seguimos vivos, ya sabéis que en el anterior programa que hicimos en Murcia ya contamos la leyenda. De momento esas sillas siguen vacías. Estamos perdiendo dinero, pero estamos ganando vida. Exactamente, una por otra, una por otra. Y vamos ya con la invitada de hoy. Ha venido hoy a acompañarnos. Fue nombrada mi simpatía del primer Drag Race España. Por favor, recibid con un aplauso a Pupi Poison. ¡Bienvenida! Gracias por estar aquí con nosotros. Pupi, yo. Estaba como en pendiente, ¿no? Sí. Como llevo tapones parece que me caigo para adelante. Vas a acabar encima de alguien de primera fila igual. Bueno, no pasa nada. A mí me gusta caerme encima. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, estás estupenda. ¿Qué te ha parecido la leyenda del teatro? ¿Te ha dado mal rollo a ti o no? A mí no me ha dado mal rollo porque yo ya la hubiera oído en más teatros de otros sitios. ¿Ah, sí? ¿Crees que es una franquicia? La misma. Yo aquí en Valencia y creo que dijeron la misma. Pero también porque se queman muchos teatros, a lo mejor. Sí. La gente fuma. La gente fuma. Fuma mucho, sí. Puede ser. Yo estoy en un teatro. Exactamente. Y pone que no fumemos. ¿Ah, sí? Y estaba Pepa Rus fumando todos los días. ¡Qué chivata! Sí, pero es que ahora no la hace la obra. Ah. Ya lo puedo decir. La obra tuya sí que está en marcha, ¿no? ¿Te pueden ver los jueves o vais cambiando de día? Los jueves vamos cambiando de día. Es en Madrid. Bueno. Bueno, una visitilla. ¿Podéis hacer una visitilla? Es en Madrid, viejo. Claro, pero un día cogéis el tren y vais para allí. Tampoco es un problema. Pero bueno, si no lo voy, un día lo pagan y lo hacemos lo pagan. En la curva. ¿Por qué también? ¿Por qué no? Oye. En la vacilla. Claro. Ahora está pasando esta cosa, que entiendo que estás diciendo sitios de Murcia. Sí. Y nosotros no lo sabemos. Bueno, habla por ti, ¿eh? Ah, tú sí los conocías, ¿eh? Vale. Es que yo he veraneado mucho en Murcia. Ah. En San Javier. ¡Ole! ¡Oh! Y he ido a todas las playas. A los Narejos, los Urrutias. ¿Ves? No sé tanto yo. No te puedo. Aquí ya no te puedo. Yo tengo que decir que sí. Las Milpalmiras. Las Milpalmiras. Ahora ya podrías, o sea, podrías empezar a inventar nombres y si ellos están compinchados, yo me los iría comiendo todos, ¿eh? Los Cookies. ¿Esto es real o no? Los Cookies. Sí, claro. Ah, vale, vale. Está al lado de... Alcantarilla. Alcantarilla sí que sé que es cierto. Alcantarilla sí que sabemos. Que es donde nacieron las Tortugas Ninja, ¿no? Y luego un poco más lejos está Chimenea. ¿Chimenea? Después de Alcantarilla está Chimenea. Yo ya no me creo nada. Alcantarilla sí que no. Alcantarilla sí que no. Bueno, Bupi, gracias por estar aquí. ¿Tienes alguna ruina que contarnos? ¿Sabes ya...? Tengo muchas. Tengo muchas. Mi vida se ha ido a una ruina. A ver, yo... No... No quiero... Es que... Es que tengo dos. Vale. Y una está relacionada un poco con... Con este lugar cercano. Vale. Más tirando para Cartagena. Sí. Pero me deja como muy mal y un poco... Me puede dejar como de drogadicta. Vale. Esa es la... Esa es la que queremos. ¿Sí? Bueno, habiéndolo avisado ya, no creo que pase, ¿no? Claro. Vale, pues claro. Estando aquí, pues ya está. Pues mira, yo he venido a Murcia, a San Javier, ¿no? A la Ribera. A las Cucas. Y entonces, pues yo tenía amigos de Madrid y amigos de allí de Murcia. Y entonces un día, Wee, que es diminutivo de José Luis... Me enteré como cinco años después. Pues Wee dijo... Wee nunca cierra la boca. Habla así. Dice... Mi nombre de... Out of drag es Alberto. Entonces decía... Alberto, vamos ahí. Vamos ahí. Así. Pero como si fuera como... O sea, a lo mejor algunos lo conocéis. Así. Alberto, vamos ahí mañana a la metro. Claro, igual no se llamaba Wee o no se pueden decir las consonantes, ¿no? Y entonces Wee me dijo que íbamos a la metro. Y yo dije, ¿eso qué es? Con mi acento es de Madrid, ¿no? Dije, ¿eso qué es? Y me dice, eso... Alberto, eso es una discoteca. Ajá. Que está ahí no sé qué, pero es una fiesta así pum, pum, pum. Ajá. Y digo, bueno, vale. Digo, me da igual. Y dice, pero vamos ahí antes a... A pillar. A pillar, ¿qué? Un pollo con patatas. Sin patatas. Pues yo, como tenía confianza con ello, pues dije, pues vamos ahí. Nos drogamos. Venga, a la metro. Si es pum, pum, pum. Murcia de la noche. Sí, mi primera vez, pero que esto era de tarde. Ah, discoteca de tarde. Sí, sí. O sea, claro, si tú ya... Si tú ya largas, pues es de noche y es de día. Entonces me llevan a un poblado que está cerca de Cartagena, que se llama Locampano. Qué bonito, lo han dicho a coro. Y Locampano. ¿Vale? Locampano. Y vamos en coche y entonces no había nadie, no había nadie. No había ni lo del desierto de las bolas esas de paja, ni había de esas. Ni eso. Ya se había ido. Ni paja. Y entonces, dice José Uy, dice, ¿eres tú conmigo? Adentro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Que yo tenía que entrar dentro a la casa. Ah, bueno, a la casa. Eso es... El edificio más alto era sótano. O sea, era todo... Ruinas. Sí. Muy bien, muy bien. Ruinas. ¿Y por qué tenías que entrar tú y no él? Porque ahí es donde él lo explica. Dice, hay que entrar dos por si no pasa algo. Ajá. Ok. Y dice... Si no pasa algo, que nos maten a los dos, ¿no? Claro, dice, y el otro que se quede en el coche, pero sin las llaves, porque si no, nos pueden robar el coche. Digo, entonces... O sea, pierdes. De cualquier manera, pierdes. No hay manera de ganar, es verdad. No hay manera de ganar. Claro. Eh... Y yo dije, bueno... No, pues ya hemos venido a todo, pues toda la experiencia completa. Y yo dije, voy a entrar. Y entonces entramos, nos llevamos las llaves, no sé quién llevaba las llaves, entramos allí dentro, una casa acogedora. Muy bonita. Una casa. Bueno, o sea... Pero se estaban esperando, ¿no? Supongo, ¿no? O entraste allí como, hola... No, no, no teníamos cita. No teníamos cita, pero creo que había número. Ah, sí, era turno mágico. Un turno mágico y todo, ¿eh? Cuando yo entré dentro, yo creo que estuve cinco minutos, pero son muy confusos, doctor. No recuerdo bien. Vale. Yo sé que entré y yo por dentro era como... Sensual, muy muy sensual. Como que no se te note. Intenta actuar normal, ¿no? Que no se te note. Un día más aquí, ¿no? Pero en este caso no era que no se te note la pluma, era que no se te note que estás cagado de mierda. Y entonces, de repente, yo miré, solamente miré que había como una habitación y estaba con una reja, así, y dentro había como una taquillera, como la del guardarropa, y esa era la que te vendía las cosas. Y había una pizarra con los precios. Es como... Como un vacauto de la droga, ¿no? Claro, y tú decías, me pones cuarto de coca. Menú gigante. Mira, que nos queda coca. Como en un mercado, ¿no? Mira, está fresca aún. Algo así. Y en ese momento que yo estoy flipando con las instalaciones, dicen, la policía, la policía, no sé qué. Y la puerta de fuera hacen así con unos cerrojos y hacen... Wow. Yo me quedo así. Vale. Como un camaleón así. Y en ese momento vi, había un anuncio que pasaba un ciervo por la calle y le atropellaba un audio o algo así. Y el ciervo ve toda su vida, cuando nace en el bosque, se quema el bosque, su madre se muere porque era mami. Pues yo vi mi vida igual. Ah, un ciervo, había entendido un ciego. Y digo, ¿un ciego? Es que es más ciego el que no oye. ¿Qué anuncio más inquietante habría sido eso? Es que era una complicidad para Audi, atropellar a un ciego. Pero ahora se me ha acordado. Era un ciervo, sí. No sé si era Audi. Bueno, pero era un bambi. Me impresionaba. Yo vi como mi vida y de repente, mi amigo ya, el Wii, me debió de hacer un electroshock, ya nos abrieron y ya teníamos la mercancía. ¿La mercancía? Sí, la tenía él. Subimos en el coche y ahora ya empezaba la fiesta. ¿Verdad? Bueno. ¿Y la policía? La policía. Yo creo que eso era un show para la gente que venía nueva. Un festito. ¿Para los novatos? Claro, cuando entrabas y decían, estos son nuevos. Vamos a darles un sustito. ¿Qué hacemos? ¿Show de la poli o descacheamos? No sé qué. A ver si llevan armas o algo. Sacar el cuchillo, no sé qué. Pues yo pensaba, yo dije, será un show. Entonces nos fuimos a la metropa. Vale. Llegamos a la metropa y entonces, pues probamos el azúcar glas. Sí. ¿No? Yo era la primera vez, te lo juro. Era la primera vez. De tarde. De tarde. Y entonces, yo de repente, a mí me no hacía falta discoteca ni nada. Yo fuera, en el parking, empecé a votar y dije, ¡tengo poderes! Y, güey, estaba igual. Adverto, Adverto, no nos vas a dejar entrar. Relájate. Y entonces entramos, entramos allí. Yo no veía nada. O sea, yo nada más que veía cuerpos y yo así. ¿Con poderes? Y de repente, ellos o les dieron otra cosa diferente o le hizo otro efecto diferente. Ellos iban así. Ajá. Y a la media hora dicen, nos queremos ir a casa. Hostia. ¿Qué va a joder? Y eran las seis. Claro. Las seis de la tarde. Claro. Nos queremos ir a casa. Estamos fatal, ¿eh? Joder. Y tú estabas... Estamos fatal. On fire. Bueno, pues, piraros, pirarse. Y yo era... I'm not so cool, free. I'm not so cool, free. I'm not so cool, free. Y entonces yo dije, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Y fíjate que se iba tan nervioso... ¿Nerviosa? ¿Nerviose? Que se me salió una lentilla y todo. O sea... Haciendo fuerza... Se me salió una lentilla y la pillé así al vuelo. ¿Qué me dices? Hombre, pues al final sí tenías poderes, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es que yo he visto Karate Kid. Muchas veces. Con los dedos. Claro. Con los palillos. Y entonces yo quería seguir la fiesta con la lentilla y todo. Con una sola lentilla. Pero igual. Yo la hacía así. Sí, con el guiñando. ¿Guiñabas el ojo todo el mundo? Y luego dije... Ya me ha pasado a veces que se te pierde la lentilla, luego se te seca, no sé qué. Dije, me la meto en la boca. Pero luego dije... Ah, no, ah, no... Claro, entonces... ¿Ya no puedes hablar? Ya en la conversación no podía ser normal. Claro, no puedes beber nada. Porque él hablaba así y yo, ah, sí, igual. Porque tenía la lentilla de la lengua así. A ver si el gui tenía una lentilla también. Luego dije, voy a probar a metérmela. Me la quería meter porque ya al final dije, venga, vámonos. Porque ya si una lentilla ya... No, Karate Kid no lo que hizo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, ahora ya no te podrás pintar la raya en el ojo. A las seis y media... Por favor, no. Y a las seis y media volví a la ribera. Y entonces, con el colocón que yo llevaba, yo no podía entrar a mi casa que estaba mi mere. Y entonces me quedé en un descampado. Yo solo... ¿Tú solo en un descampado? Sí. Ah, bueno, bien, bien. Haciendo tiempo hasta que se me pasara. Haciendo tiempo hasta que se te pasara... ¿Cuánto tiempo fue eso, por ejemplo? No lo sé, no lo recuerdo. Todavía estoy allí. Aplausos para la ruina de Pupipoiso, por favor. Y esa fue mi ruina. Y desde entonces, nunca más, ¿verdad? Desde entonces... Venga, vamos a ir con la primera. Pide un globo. ¿Aquí? Aquí están los nombres. Sí, pero aquí están los nombres hoy. Hemos perdido la bolsa. Entonces estás aquí. Primera persona en acompañarnos hoy en el escenario en La Ruina Murcia es... A ver, a ver, a ver... Y la elegida o elegido es... Ferran Oliver o Ferran Oliver. Ferran Oliver o Ferran Oliver. ¿Dónde está? Allí está. Vamos a ver, Ferran. 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 Lleguemos a aquí... Hoy, que hemos tirado todo. Hemos quedado una pequeña ruina. Ferran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás lejos? Más cerca, si quieres. Sanada. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ferran? Podría decir que bien, pero me he comprado la entrada. Es un regalo. ¿Es un regalo? Ah, bueno. ¿Y te has apuntado tú o te han apuntado también? Me han apuntado. ¿Te han apuntado? A traición. ¡Qué regalo más bonito te han hecho! Maravilloso. Me he entrenado. La suerte es que me lo dijeron. Ah, bueno. Al final uno puede tener ruina o no puede tener ruina. Pues mira, has estrenado la noche. Sí, sí, maravilloso, maravilloso. ¿De dónde eres, Ferran? De Elche. De Elche, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Si te puedes saber. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico, muy bien. Me interesa, me interesa. Te interesa, esto igual tiene dinero, ¿eh? No lo creo. ¿No? No. Algo, a verlo de poco. ¿El qué, perdona? Lo que quería veros. Ah, vale. ¿Qué te vas a tener? ¿Tiene que ver tu ruina con el diseño gráfico? No. Venga, pues cuéntanos tu ruina de edad. Bueno, mi ruina tiene que ver con mi hija, que nació hace dos años. Hombre, qué manera de decirlo. Hostia, no es una ruina feliz, ¿vale? Bueno, el 11 de febrero de 2022 nace mi hija. Mi hija, Lua. Y, bueno, toda esa noche de antes, mi mujer empieza a tener contracciones. Ajá. Y ya, pues, es lo que tiene. Caprichosa, ¿eh? Es lo que tiene, ¿verdad? Y, bueno, esa mañana ya llamamos a nuestro otro hijo, que teníamos un hijo de dos años. Lo llevamos al cole y dijimos, bueno, ya parece que este día es cuando va a nacer Lua. Se llama Lua. Sí. A partir de este día ya pasas en segundo plano, tú, ¿no? Bueno, ya estaba en segundo plano. A partir de este día tú ya estás criado. Sí, sí, sí. Ya te hemos querido todo lo que podíamos quererte. A partir de ahora se ha acabado tu vida. No pasa nada. Soy hermano mayor, se nota. El caso es que, nada, llevamos al niño a la guardia y volvemos a casa. Y ya lo preparamos todo. Y mi mujer, que es una chica muy informada, se ducha y cuando sale me dice, mira, Ferran, no tengo ganas de follar, pero sé que follando vamos a acelerar esto. Así que necesito tus prostanglandinas. No sé si conocéis lo de las prostanglandinas. No, me interesa. No, ¿te interesa? Ya no sé mucho lo de follar, porque imagínate... Púntalo. Póstanglandinas. Próstanglandinas. De próstata y de próstata. Ah, bueno, se debe ser de próstata. Póstalandina. Apunta, apunta. Póstalandina. Seguro que te vendrá bien. A mí me interesa mucho la próstata. Bueno, es una especie de hormona que tenemos en el semen que lo que hace es ayudar a... Es un estudio. A parir. Sí, hay estudios que dicen que sí. Otros que no. Pero bueno, a mí me vino bien. A tú no te ibas a poner ahora. Equidistante. Vamos al lío. Hostia. Y efectivamente funcionó. Pero bueno, tú funcionó. ¿Podrías hacer una prueba? ¿Estás embarazada? Aún no. Estoy embarazada. Tengo un nuevo kinder. Un regalo. ¿Cómo sabes que funcionó? Fue inmediato de... Y empezar a... No, tardó unas horas porque fuimos... Bueno, entonces, a lo mejor ya tenía que salir al cabo de unas horas. Tampoco no... ¿Cómo sabes que eso contribuyó de alguna forma? Tampoco le tratáis así. Gracias. Pero me interesa, porque claro, esto lo acelera. Parece como un juicio que le estáis queriendo dar la vuelta. No. A mí no me engañas. A mí me obligaron. Bueno. Bueno, vale, vale. Total que funcionó. Funcionó porque fuimos... Nada más follar. Fuimos a un restaurante y esos 10 minutos se convirtieron en 40 minutos en ir al sitio. Porque tardábamos... Iba cada dos portes y iba parándose, 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 porque las contacciones cada vez eran más fuertes. Vale. Yo lo que flipo es que como que dice que está de parto y dice, venga, vamos a follar y luego se va a un restaurante. ¿Han dicho eso? Sí, ¿no? El primero rompió aguas y tardamos cinco horas sin ir al restaurante. Al restaurante. Porque no nos poníamos de acuerdo. No nos poníamos de acuerdo. Yo le decía al hospital y al restaurante. A mí me apetecía paella. Ella que quería romper. Quería desparir. Bueno, el caso es que fuimos al hospital y en urgencias nos recibió una ginecóloga. Bien, ¿no? Que nos reciba la ginecóloga. Hombre, sí. Mejor que una charcutera. Y la ginecóloga... En este caso, bien. La ginecóloga ve a mi mujer y le pregunta, ¿qué tú, qué haces aquí? Claro. Pues no sé. Ella ya con mala hostia dice, pues a un concurso de chupachusa. ¿A qué crees que vengo yo aquí? Hombre, venía de uno de antes, ¿no? El caso es que entró y conforme salió nos mandaron para casa. Se ve que era mala hostia, todas las contracciones. En fin, el proceso de los partos, pues es caprichoso, ¿no? Sí, ya. Entonces se le paró y nos mandó a casa. Fuimos a casa y ahí estaba la abuela que se había quedado con nuestro hijo de dos años. Y dijimos, vete, que esto parece que va para largo. Pues puede ir usted en paz y puede ir a... Bueno, mandamos a comer, a cenar o vamos. Lo que hiciese falta. Antes de irse... ¡Follamos! Claro, queríamos follar otra vez, ¿no? El caso es que a la media hora eso se reactivó de nuevo. Ya se sentó en una silla y de ahí ya no se levantó. Claro, nosotros habíamos mandado a la abuela media hora antes a cenar y a hacer cosas. O sea, no le íbamos a llamar otra vez. Y en esa familia comer es sagrado, por lo que hemos visto. No se lo preguntes a mi suegro. El caso es que esperamos, esperamos y al final, cuando vino, yo fui al coche. Ya fui al coche, al parque, para dejarlo en doble fila para que, en la puerta de casa, para que ella ya no tuviera que andar demasiado. En el momento que subo, le ayudo a vestirse y la levanto de la silla y salimos al ascensor. Antes de entrar al ascensor, rompe aguas. Vale. Y me dice, necesito empujar. Y yo, no, llegamos al hospital seguro. No, no, primero vamos a cenar. ¿Qué coño vas a empujar ahora? Tenemos reserva y yo la voy a llamar para cancelar. Bueno, el caso es que yo la intento convencer al hospital, pero con su mirada me quedó claro que no. Esto sucede aquí. Esto sucede aquí, con mi suegra y con mi hijo. Bueno. Volvemos a casa, llamo al 112 y a mi amiga, a mi mujer se le ocurre llamar a una amiga. Es que es una amiga, me había trabado. Se le ocurre llamar a otra amiga que estaba de parto también. Es matrona, pero vive en Mallorca. Pero bueno, nos asistió el parto en el teléfono. Bueno, se puede tener que trabajar con cualquier cosa. Ah, muy bien, claro. Videollamada, videollamada. A ver, enfócame. Y tú con el móvil allí. A ver, cuéntame. El caso es que ahí estaba la cosa un poco chuga, ¿no? Porque estaba mi mujer gritando de forma acojonante. No os lo podéis imaginar la forma que gritaba. Bueno, las que han parido, sí. O sea, gritan mucho. Gritan mucho. Y es normal, es totalmente normal. Bien salvado. Mi suegra desbordada llamando a todas sus amigas poniendo para ir a ginecóloga que nos había mandado a casa. Y es normal. Mi hijo de dos años preguntándose por qué su madre estaba en la cocina desnuda meando. Porque estaba todo lleno de agua, ¿no? Y dice, eso es pincín que hace mamá meando ahí, ¿no? Luego a mí me echáis bronca cuando lo hago yo. Claro. Eso ya no es tan normal. Ya no sucede tan habitualmente eso. Y yo me iba asomando al balcón a ver si iba a la ambulancia y me asomaba a mi mujer a ver si sería mi hija. El caso es que, conforme estoy ahí, pues escucho el interfono y yo por fin ya viene la ambulancia. La hija. Ah, la hija. No. Abro ya. Subir, subir, subir al cuarto. Estamos aquí. Evidentemente. Y voy a... Y conforme estoy ya, voy con mi mujer, está ya saliendo mi hija. Mi hija está ya saliendo de la cabeza. Primer técnico que sube, ve la cabeza. Porque, claro, la puerta de mi... Conforme se entra, se entra a la cocina. Es lo típico, ¿no? Ahora que está todo abierto. Sí. La hija ya como... A buenas horas llegamos. Tal cual. Con un cigarro ya. La hija, el padre, la madre, todo esto. Joder. Un poco más y ya estoy en la universidad, ¿eh? Ahí cambió el discurso del técnico porque yo creo que pensaban que iban a un parto normal y corriente y ya cambió código rojo, código rojo, parto en curso, parto en curso. Ah, claro. Ahí estaba, me ayudó a sacar a la hija. La hija la sacó como mujer. La hija, como... Pa' conocer a Boa. Pues Lua, vamos a llamar Lua. ¿Qué se llama Lua? Lua. Lua salió, mi mujer la sacó, yo la recepcioné junto con mi... Tú también hiciste cosas, ¿eh? La emplasté. Tú también hiciste cosas, Fernan. La recepcioné, la emplató. Yo no la saqué. Habla como muy técnico, ¿verdad? Me gusta, pero está muy bien. Como un equipo de fútbol, ¿no? Como la recepcioné como... Bueno, pues ella estaba de pie, estaba apoyada en la bancada. Ella estaba en la cocina. Sí. La cogimos, la pusieron con toallas como si fuera el pesebre y entró... Entró y detrás, ¿verdad? Y detrás vino ya una doctora, el conductor de la ambulancia, una chica de calle que había acabado el turno, pero que eso no se lo perdía. Ah, qué bien. Y ven mucha sangre. Es normal, no lo parto. Ven mucha sangre. La doctora iba muy perdida. Ya nos han contado en el hospital que en el SAMU, o en este caso Soporte Vital Básico, lo que más miedo tienen es a los partos. Prefieren cuerpos desmembrados. No sé si hay alguien aquí que trabaja en eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé si alguien trabaja aquí. Si es por sangre, yo creo que hay... Pero supongo que le da más respeto el que la vida en juego sea la de un niño. No la de una... Digo yo, no lo sé. Pero lo estaban pasando muy mal. De hecho, la suerte era que mi amiga, la matrona, estaba ahí. Porque ella seguía ahí. En pidiendo llamada, ¿eh? Ella seguía el teléfono. Pero ¿y ella que estaba cenando en otro lado e iba mirando? Estaba cenando, sí. Estaba cenando en Mallorca, sí, sí. Lo tienes allí como... Era a las 10 de la noche, o sea, que si estrellas... Era al final, claro. El caso es que iban muy perdidos hasta el punto en que me piden unas tijeras. A mi mujer la acuestan en un sofá, un sofá que habíamos comprado hace un mes. Pero bueno, la acuestan en el sofá. Ahora no estabas tú tampoco, ahora joder. No, ya claro, pero no estoy pa' pensar en esas cosas, ¿verdad? La acuestan en el sofá y me piden unas tijeras. ¿Y unas tijeras? ¿Unas tijeras para qué? Para cortar el córdono umbilical. Y yo, pero veo las tijeras con las que... He inaugurado. Con las que uso para cortar las pizzas, como vas a cortar el córdono. Y me dicen, sí. Y se escucha de fondo a mi amiga, la que está en el teléfono. No, las tijeras no. Que sea algo esterilizado, claro. O sea, imagínate lo perdidos que iban. El caso es que cogen algo que viene en el maletín, un bisturí, y lo cortan. Ah, pero si tenemos algo aquí. Es que nunca lo había abierto. Mira, yo pensaba, ¿por qué lo llevamos esto? Que se ve que pesa un montón. Y, hostia, no, que se ve que se abre y hay cosas dentro. Que me daba miedo porque a ver si me voy a cortar y ya sería. Vale. Iban tan agobiados que mi hijo pequeño estaba chillando que ella está con su madre. Mi abuela también. O sea, mi abuela. Mi suena también, perdón. Mejor esto. Su sobra ya era tu abuela. Ya, ya. El caos. Y la doctora se dice, por favor, callaros, que necesito escuchar a la matrona. O sea, iban muy perdidos. Que necesito escuchar a una desconocida. Claro. Y vuelve a tocar el timbre. Y esta vez era otra ambulancia con otros cuatro sanitarios. En mi casa se juntaron ocho personas que no conocía, con mi mujer pariendo, en el sofá, con mi hija llena de toallas, como ya te digo. Que las toallas, yo le iba sacando toallas y toallas. No desdoblaban las toallas. Las toallas dobladas las iban usando. Y otra toalla. Pero desdóblala, ¿no? Úsala porque no sabían ni usar las toallas. O sea, que como 10 de toallas. Se estarían construyendo una trinchera. Sí. ¿Seguro que eran médicos? Sí. Pues detrás de esos médicos venía mi vecino. Ah, siempre. Siempre. ¿Os acordáis que tenía un coche en doble fila, no? Sí. Pues la grúa. La policía se le está llevando el coche a la grúa. Y yo, no me jodas. Bajé corriendo. Me da igual lo que había ahí. Y yo bajé corriendo. Me da igual mi hija. Haber tirado toallas desde arriba. Claro. Ay, me ha tocado. Es que esto no me lo pierdo. Ya estás embarazada. Me he quedado en cinta, de casete. Bajo, los convenzo. Supongo que era ver dos ambulancias allí y ver la situación. Los convenzo y al final no me multan. El coche lo desenganchan y se van. Y el coche se lo lleva a mi vecino. Le doy la llave para que lo parque bien, para que no moleste. Qué bueno. Hay casos que subo y ya nos vamos. Y ella se va en la ambulancia. Yo voy detrás con el coche. Y cuando llegamos allí, en urgencias, ¿quién estaba? La amiga ginecóloga. La amiga ginecóloga que preguntó, ¿qué hacéis vosotros aquí? Que no tocaba que estuviese aquí tres horas más tarde y haberos mandado a casa. ¿Y qué le dijiste? ¿Le metió todas las toallas en la boca? Mira, es que yo venía como a esto y he dicho, aquí hay como público heterosexual, voy a ampliar horizontes. Y he traído regalos para los que miras un póster. Muchísimas gracias. Para ti. Aplausos para Ferran y su ruina. No tengo rotulado. Ah, sí, mira, tengo. Ferran Oliver. Ferran Oliver. Mira, ¿eh? En qué poco te imaginabas. Envidia, ¿eh? ¿Has venido con tu mujer? No, ¿eh? No, está comiendo. Está teniendo tronín. Y lo peor es que ayer fue nuestro aniversario, pero mi amigo me ha invitado y me he venido con él. Muy bien. Antes nosotros, que tu familia, claro que sí. Aplausos para la reunión de Ferran, gracias. Gracias, Ferran. Bueno, más ruinas, más ruinas. Hay que sacar. Ah, venga, vamos a sacar. Mano inocente. Despista porque tiene el ticket de esto. Ah, y parece un papel. Y parece un papel. A ver. Siguiente ruina es... Ah. ¿Qué? Raquel Sánchez Franco. Raquel Sánchez Franco. Raquel Sánchez Franco. Aquí está. Aplausos para ella. Hola, Raquel. Raquel. Haz lo que quiera. Ha sido un poco agresiva. ¿Te puedo dar besos ya o luego? Ponte el micrófono y así. Está exacta. A ver, que decía que mi pareja fue igual cuando nos conocimos. ¿Te puedo besar ya o qué? Ah, sí. Joder. Muy bien. Muy directa. ¿Está aquí tu pareja? Sí. Está ahí en el público. Muy bien. Mi hermana y mi pareja. ¿De dónde eres? Bueno, de Alcantarilla. ¿Ah, sí? Al lado de Sangonera la seca, o sea... Muy bien. ¿Y a qué? Pues no hueles. No hueles. Me he duchado. ¿Y a qué te dedicas? Es que... Ay, Dios. Si lo digo, lío un poco la ruina. Vale, pues vale. Vamos a decir que soy arquitecto. Vale. Bueno, vamos a decirlo. No da mucha confianza si es la persona que te va a reformar el piso, ¿no? Digamos que soy... Vamos a decir que soy arquitecto. Vale. A ver, algo que es que... Ahora lo sabremos, ¿no? Ahora lo descubriremos, ¿no? En el trayecto de la ruina. ¿Qué misterio? Bueno, bueno, cuéntanos, cuéntanos. Hace unos años estaba trabajando en mi puesto de trabajo de entonces y llega la comida de Navidad. Vale. Entonces, todos mis compañeros, venga, apúntate, que va a estar genial, no sé qué. ¡Guau! Venga, vamos todos. Y yo como... Está tan lejos de casa. Estaba como a una hora de mi casa donde yo vivía normalmente. Y entonces dije... Irme de comida. Que no íbamos tan hardcore como tú en la revolvereta. O sea, en la discoteca. En la Metropop. En la Metropop. Pero bueno, se veía que la cosa tiraba en plan que la gente iba a beber y tal. Claro. Total, que dije, bueno, me he pillado una hora, mejor no voy. Bueno. Los compañeros, venga, apúntate, no sé qué. Y entonces viene una chica, una compañera, y me dice... Oye, yo tengo una casa por el centro, por donde vamos a comer y tal. Te puedes quedar a dormir allí. Y además, como hay otra compi que también vive por tu zona, que se quede también. Caray, muy bien. Oye, suena bien, tal. Así no me pierdo la comida. Bueno, me apunto, llega el día de la comida, me acuto en el coche, nos vamos, tal. Nos vamos a la comida. Y la cosa se va liando, ¿no? Empezamos por la mañana, festival, luego nos vamos a comer. Nada, pues terminamos de comer, nos vamos de copas. Y yo veía mucho movimiento, ¿no? Que ya había Jager, la gente estaba tomando chupitos. Y yo decía, bueno, yo me voy a recoger pronto. Se lió la cosa y cenamos. Y cuando terminamos de cenar, dice, bueno, vamos aquí a un carito que es justo del dueño de la casa. O sea, la pareja donde dormíamos, ¿no? O sea, yo iba a dormir en la casa de una amiga, pues su pareja tenía un bar y nos íbamos allí a cenar. Vale, bueno, venga, ¿por qué no? Llegamos y el chico, bastante majo. Bueno, venga. Bastante majo, ¿eh? Bastante. Bastante majo. No majo al 100%. Había algo que... Confuso. Confuso. Majo confuso. Lo dejaremos ahí. Había algo oscuro en él, ¿verdad? Yo veía oscuridad. Intuías algo raro. Sí, ya veía algo como Melinda Gordon. Sí, yo notaba vibraciones. Y ya veía que la cosa se estaba empezando o... Aliar. 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 Yo veía que la cosa se venía arriba y dije yo ya como para las 12 de la noche, tal, compi, X. Compi, X. Yo me voy ya. Me voy ya, voy a coger las llaves de casa y yo me voy, que además estoy reventada después de todo el día. Me dice mi compi, bueno, nos quedamos un rato más, un ratillo más y ya nos vamos. Bueno, estamos ahí un rato más, tal. Te costó, ¿eh? Es decir que no. Es que soy dura yo, sí, también, para recoger. Hombre, lleva desde las 12 que se iba a ir y ha comido y ha cenado. Sí. Entonces, como las 12 de la mañana o así, de repente digo, tía, yo ya me voy. Cogemos las llaves y se viene conmigo y nos vamos al piso. Nosotras dormíamos en el sofá cama que estaba justo en el salón a la entrada. Claro. Pues nada, llegamos a la primera. Y justo me dice mi compi dueña de la casa, oye, al final, parece que no, pero como nos estamos liando, sexta vez, nos vamos a quedar nosotros también a dormir. Ah, ¿cuánta gente? Y de repente digo, ah, pues hostia de puta madre, es tu casa, ¿no? Es tu casa, ¿eh? Vale. Pues nosotros llegamos, nos acostamos en el sofá, mi compillo, estamos durmiendo y de repente se oye la llave, ¿no? Entonces suponíamos que ya llegaban. ¿Te hago el sonido de la llave? Total. Es un termitente, ¿no? Eso es un intermitente. Sí, era automático. Total, que me acuesto, yo en el sofá cama estaba como pegada a la puerta y aquí estaba mi compi, al lado mío. Yo miro hacia la puerta y veo que pasa mi compañera, pasa su pareja y también pasa más gente. Ah. Y yo decía, al menos he contado cuatro más. Hostia. Bueno, yo estaba entre sueños, dije, a lo mejor no he visto lo que he visto, tú duermes, no sé cuántas habitaciones hay al fondo en el piso. Sí. Igual, pues hay habitaciones para todo. Es un espacio abierto, pero hay 15 habitaciones al final. Claro, no sé, igual yo estoy durmiendo en el salón y aquí 32 habitaciones, es completa. A ti te han dado el sofá cama, pero hay 15 habitaciones preparadas. Podría ser. De puta madre para los invitados, claro, es un hotel. Pero a mí me suena vaya raro, ¿no? Total, que ahora viene lo bueno. Pasan al fondo, intuimos que era el fondo y nosotras seguimos durmiendo. Serían como sobre las cuatro y media, cinco de la mañana, nosotras durmiendo. Y de repente se empiezan a escuchar ruidos. ¿Qué tipo de ruidos? Se empiezan ruidos, movimientos, movimientos. Y nosotras todavía ahí no nos despertamos, solo me desperté yo y de repente abro los ojos y digo, ostia, estoy escuchando muchas cosas raras. Y se empiezan a escuchar... Como gente aplaudiendo. Es que tenía que haber traído... Como hoy caminando con chancletas, ¿no? Esto. Empezamos a escuchar. Tú, ponte de pie, venga, tú. Cómele los huevos, tú. Métesela. Tú, ponte de rodillas, tú, se la comes ahora, tú. Pum, palo en el culo y yo... La primera, la primera ponte de pie... Era una dominatrix, ¿no? La primera ponte de pie dejaba cierta ambigüedad, pero la segunda, tú cómele los huevos. Ya no era una cosa de pilates, seguro. Había una persona que claramente era el director de orquesta. Estaba dirigiendo con... O sea, totalidad, la maniobra que estaba allí subiendo. El franco de la orgía, ¿no? Exacto. De esto que empecé a abrir los ojos y miro a mi compañera. Mi compañera está así. Nos miramos. ¿Vamos? Y... Todo el mundo podría haber pensado que sí. Hombre, es feo que no te invitaran. Es lo que toca. Llevas diciendo muchas veces y se iba a liar y se iba a liar. Y se iba a liar. Espérate, espérate, es que te has salido tú también. Total, que me mira mi compi y me dice, tú estás oyendo lo que estoy oyendo. Y digo, hombre, solo puede ser una cosa. Y entonces, en silencio, se empieza a escuchar. Vale. Y nosotras como... O sea, literalmente, lo que está pasando ahí. Y entonces se viene arriba, ¿no? Tú, a la cama. Tú, de rodillas. Tú, venga, ponte aquí. Tú, no sé cuántas. Y nosotros... Sí, pero mucha organización, realmente. Sí, a mí me parecía como... A lo mejor era un rodaje. A lo mejor era un rodaje. Igual podía ser. Total, que de repente nos miramos y dijimos, hostia, no sabemos qué han bebido estos, ni dónde están, ni de dónde vienen, ni cuántos son. A ver si, de repente, salen a buscar voluntarias. Nosotras, o sea, en plan... Como la ruina, ¿no? Sacan papelitos como, la siguiente persona es... Y a la habitación. A la habitación del fondo. Claro, pero es como... Ha sonado un poco como a un inicio de peli. A ver si van a salir a buscar voluntarias. Y ya... Preparado para el casting, ¿no? Total, que de repente nos miramos, nos empieza a entrar el agobio este de... No sabemos qué está pasando. Estamos en la casa. Hombre, sí sabemos qué está pasando. Ya, hombre, ya, ahí estábamos atando. Lo que no sabéis es cómo reaccionar. Pero lo que está pasando solo puede ser una cosa. O sea, los ruidos empiezan a ser como súper fuertes. Rollo pum, pum, muebles, tal. Muebles, sí, ya. Sí, o sea, la cosa se ponía muy caliente. Y nos miramos y decimos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque a ver si estos salen y... Y nos hacen mover muebles. Sí, claro. Pero yo no estaba mal para mover muebles. Total, que ahí en el laboraje de irnos corriendo, no queríamos tampoco interrumpir, ¿no? Y yo qué sé, en la habitación. Claro, claro, con educación. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón. Es que tengo la chaqueta debajo de los huevos del señor, ¿eh? Total, ¿te puedes apartar un poco? ¿Qué no te importa? Está manchada, pero es igual. No pasa nada. Es igual, es igual. Total, que ahí en mitad de la noche, que yo aún iba un poco piripi, me empezó a poner los zapatos, no sé qué, mi compañera con los pantalones del pijama. Bueno, vámonos, vámonos. Le dejamos las llaves. Se me ocurre mandarle un WhatsApp en mitad de la noche a la compañera principal artista de la orgía. Sí. Y le escribo, nos vamos ya, que se ha muerto la abuela de mi amiga. O sea, ¿en qué momento? ¿Tú sabes lo que corta el rollo en una orgía? ¿En qué momento se te ocurre? El puto WhatsApp, hostia, se le ha muerto la abuela, ¿no? Bueno, nos tendremos que ir a casa, chicos. También la podía haber dicho, vente, que estamos haciendo una orgía, si te animas. Claro. De hecho, me escribió al siguiente día, hostia, tiene que ser cercana a tu abuela, ¿no? Para que te fueras en mitad de la noche, yo. O sea, ¿vamos a fingir que no ha pasado nada? Claro, claro. De hecho... Ella no, en ningún momento, entendió que a lo mejor era una indirecta, ¿no? O sea, pensó como de, hostia, te acompaño en el sentimiento. Era lo más normal del mundo. No, pero ¿te contestó al momento? No. Qué va. O sea, de hecho, yo me fui y pasó ya. O sea, el final de la superruina era que iba con un zapato sí, otro no. En plan, nos hemos ido corriendo, me pongo las botas, llegamos al coche y de repente, una pareja, aparcamos en una zona universitaria, no quiero decir dónde. Vilo. Vilo. No, ¿qué tal la cosa? No, es que... Y di el nombre de tu amiga. Te está viendo. Madre mía, me muero. Lo sabemos todos, Marta. De hecho, llegamos al coche, una pareja de seis y medio adolescentes, follando encima de mi capó. La vida me mandaba señales y yo no la estaba viendo, ¿eh? Hombre, si la viste, pero huiste. Sin duda. Sin duda. No, y que fuiste y le mandaste... No fuimos de mala manera. Y con esta compañera nunca se ha mencionado que esto ha sucedido. Ella ni siquiera sospecha que tú no te fuiste al funeral de su abuela a las cuatro y medio de la madrugada. ¿Sigues teniendo relación con esta...? No, no. A ver, yo creo que ella pensó que los ruidos no eran tan fuertes y que nosotros no los estábamos escuchando. Es lo único que me queda por así como... Y meses después yo tenía como ahí en la cabeza que no había compartido con nadie esto y entonces le pregunté a mi compañera con la que dormía Oye, ¿lo que pasó aquella noche fue una orgía? Y ella me dijo ¿Tú qué crees? Fue como si hubiésemos vivido algo que nunca había pasado. Pero, ¿estabais estudiando para monjas o algo? Seguramente sí. Que sigo a pensar que era de todo menos eso. ¿Qué otro contexto podría haber sido Tú, comete los huevos. A lo mejor era Masterchef. Puede ser. A lo mejor estaba en un concurso de cocina, podía ser. ¿Y a todo esto? ¿A qué te dedicas? Porque no veo... Arquitecta, arquitecta. ¿Detective privado o desde luego no? No, arquitecta. Aplausos, por favor, para la reunión de Raquel. Gracias, Raquel. No te vayas, que te regalo otra. ¡Ay, ay, ay! Claro. Claro, déjame dos. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Madre mía. Me siento como en la FNAC. Qué nervios. Espera que enfolla más. Aplausos para Raquel. Me encanta que aún haya dudas, ¿no? Como, ¿tú crees? ¿Tú crees que debías ser Roquio o no? Siguiente ruina. Oye, Morcia. Me gusta mucho. Siguiente ruina. Es... Mira, elegido o elegida es... Laura Escudero Cuenca. Laura Escudero. Laura está... Ha gritado mucho. Aplausos para Laura. Laura. Hola, Laura. Hola, bienvenida, Laura. Gracias. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Ha habido un grito desde allí, pero porque se han confundido, ¿no? Soy la amiga. ¡Ah! O sea, pero estáis sentadas lejos. No son tan amigas. No veo nada. No, claro, estamos... Son voces, son voces. No hay nadie aquí. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por estar aquí. Gracias. ¿De dónde eres? De Murcia. De Murcia, de Murcia. Muy bien. Bueno, de un pueblo. Ah. Muy cerca de Murcia. Ah, ¿quieres decirlo? Sí, Puente Tocinos. Puente Tocinos. Por ahí está la metropol. Bacon Bridge, la metropolita de Puente Tocinos. Ámbare, te iba a preguntar qué hay ahí, pero ya lo sé, la metropol. ¿Qué, qué, qué? Si vende el... Yo es que no está nunca. Haz algo turístico de Puente. Mira, la entrada de Puente Tocinos, que está muy cerca de Murcia, pone Puente Tocinos, cuna del Belén. Pero solo la cuna del niño Jesús, ¿no? La cuna del Belén. Lo hace todo. Solo la cuna. Solo hacen cunas para el niño Jesús en Belén. Hombre, la cuna ahí, como está cerca de la metropol, también la mula. Muy bien, ¿a qué te dedicas? ¿Te dedicas a...? Soy profa. Ah, muy bien. ¿Eres? ¿De? Profesora. Ah, pero has dicho... Lengua. ¿Profa? ¿Has dicho profa? Me puedo inventar palabras. Ah, sí, bueno, claro. Pobre, claro, sí, tu profesora del lenguaje dice como... ¿Me vas a desmentir a mí? Muy bien. ¿De qué curso? ¿Como de la ESO, del instituto? Sí, del instituto, pero llevo unos años en una maravilla, que es un centro de adultos. Ah, muy bien. Las personas que no se sacan la ESO hasta los 16, se la pueden sacar en un CEA. Muy bien, cojonudo, exactamente. Un poco conocido, eso es una maravilla. Nunca es tarde. Muy bien. Nunca es tarde. Es el mensaje. Es verdad, sí, sí. Igual puede ir allí tu amigo el... Alberto. ¿Aui? No, pero güey, yo creo que lo tiene y todo, y un FP o algo de mecánica, ¿vale? Ah, vale, vale. Bueno, cuéntanos tu ruina, Laura. Mira, le dije a mi hijo que si salía, contaba una mini ruina. ¿Puedo? Sí, claro. Antes. Nosotros pasamos el verano en Senegal. Y de hecho, este verano estuvo Raquel y Salva en Senegal. Con nosotros tenemos... Ah, ¿sí? Sí. Una orgía, dice alguien, ¿no? Tenemos una asociación ahí desde hace 10 años. Ajá. Y bueno, mi hijo, mi marido es senegalés y entonces, pues, desde que tenemos al crío es muy importante ir cada verano, las raíces, el idioma, la familia. Claro. Y tenemos ya un pequeño... Bueno, el proyecto se llama Educaolac. Por si alguien no quiere... Educaolac. Educaolac. O del Caolac. ¿En qué consiste? Porque la región se llama Caolac, y entonces un juego de palabras entre educación y Caolac, tenemos una escuela infantil. Vale, muy bien. El cole es obligatorio en Senegal a partir de los 6, hay una franja ahí poco atendida, tenemos un proyectito ahí, 80 criaturas, nos cuesta mucho conseguir el desayuno. Necesitamos apoyo para los desayunos, para garantizar el desayuno a las familias más desfavorecidas. Muy bien. ¿Pondremos la web aquí? Gracias. Y un aplauso a la propuesta y al trabajo que hacen, que es importante, muchas gracias. Pues este verano fuimos... Y ahora, después de haber demostrado que eres mejor persona que nosotros... Voy a arruinarme. Verás la ilusión que le hace a los niños un póster de pupa. Ay, le voy a dar más cosas. Claro. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues ya antes no, pero el proyecto ha ido... Bueno, de hecho lo que construyemos nosotros, el primer campo de trabajo era de ladrillo y tal, pero ya tenemos nuestra escuelita infantil y al lado un albergue. Bueno, dos baños fuera de la habitación, cuatro habitaciones, una cocina, todo muy modesto, pero para los que teníamos una pasada. Cada una ya con su ventilador, hace mucho calor. Y nos fuimos, Bamba y yo, mi hijo y yo a ducharnos. Y cuando salimos de la ducha, la habitación estaba completamente cerrada porque Asís la había echado un insecticida, ¿no? Hay que poner mosquitera y todo eso. Había echado un insecticida muy fuerte, Madre y Senegal. Y cuando nos ve que ya salimos de la ducha y que vamos hacia la habitación, nos dice, he puesto el insecticida, pero hace ya un ratito yo creo que podéis pasar. Uy. Abrimos, empezamos a poner el pijama y tal, empezar una tos que parecía inofensiva, de hecho ya no olía mucho, pues en unos segundos de pronto era insoportable. Oh. Yo ya por señal le dije al crío, me salgo, voy a morir. Ya no podéis ni hablar, ya no podéis ni hablar. Sí. Ya jugaste a las películas. Y no le dijiste que saliera él también. Claro, que te viniera detrás. Yo me tiro, tú haz lo que quieras. Pero lo dicen en los aviones, póngase la mascarilla a usted primero. Ese principio. Al hijo era buena suerte, nos vemos en la siguiente vida. Ha sido un placer. Me pongo la toalla, llego corriendo, abro el baño y vomito. Directamente en la ducha me pongo a vomitar y mientras estoy vomitando noto el vómito de mi hijo. Qué bonito. Todo lo que haces se te devolverá, ese es el karma. Y esto es lo que nos hace mucho a reír, a él y a mí, que vomitaba y reía a la vez. Le estaba dando mucha risa vomitar en el culo de su madre. Esto lo cuenta él como algo mítico. Entonces yo no... Es que es muy difícil de reproducir el sonido. No, no, no. Vomita. ¿Te meto los dedos? Vomitaba y reía a la vez. Ah, qué bonito. Eso une mucho. Eso une mucho. Senegal une mucho. Muy bien. Pues nada, ¿cómo se llama tu hijo? Bamba. Bamba. Pues mira, ya ha contado. La ruina de cuando montaste a tu madre en el culo. Muchas gracias. Un aplauso para Bamba. Claro, y para la ruina. Y ahora... Que Bamba aquí en Murcia es zapatilla. Ah, sí, en Cataluña también. Sí, sí. Bamba. Bamba. Bamba es un hombre súper querido en Senegal. Claro. Un personaje muy importante. Bueno, la ruina con la que yo me apunté. Yo me fui de Erasmus en 2001. Vale, bueno. Y en septiembre yo nunca había viajado. Septiembre de 2001 pasó una cosa. Ay, Dios. Pasó una cosita. Ay, ay, ay. Pues unos días después. Sí, en el mejor momento para coger vuelos, ¿no? Entonces, él era muera en París. Un París completamente obsesionado con que iba a ser el siguiente. No nos vamos a culpar tampoco, claro. Sí, sí. Papeleras selladas. Hostia. Te registraban. Pero vamos, yo recuerdo antes del comedor universitario. Te miraban mochilas, te miraban todo. Una obsesión. Y yo no sé por qué. Yo nunca había volado. Nunca había viajado con mi familia. A mí nadie me dijo que había un límite de equipaje. Yo pensaba que eso. Tú pensabas que podías llevarte todas las bombas que quisieras, ¿no? Qué serio. Pues yo me fui a París ya con mucho equipaje. Recuerdo que ya en Alicante alguien comentó algo, pero no sé por qué a mí no me pidieron pagar más ni nada. Llegué a ese París enloquecido tras el 11S. Todo el Erasmus. Y a la vuelta, ya en junio, que me volvía con más maletas todavía. O sea, otros muebles nuevos que te llevabas. Un Mickey Mouse de Euro Disney. Un Maño Real. Un Maño Real. Yo recuerdo que en ese trenecito ya que te llevas hasta dentro del aeropuerto, me acompañaron tres amigos. Tres serpas, cola. Tres serpas y yo para llegar. Entonces yo pongo mis maletas en el carrito y me voy al mostrador de Iberia. Justo cuando me va a tocar a mí, es que era justo cuando por fin me va a atender Iberia, suena la megafonía que había un paquete abandonado. Había que desalojar el aeropuerto. Ya sería mala suerte, ¿no? A ver. Militares, militares con metralleta acordonan la zona. Buah, nos desplazan a todos. Yo ya creo que no lo veía, ¿no? Yo ya creo que un momento que yo recuerdo sonidos. Hay un paquete abandonado, no sé qué, paranoia, voy a hacer un atentado. Le pongo un B. Entonces, la bomba. Suena, pum, una explosión. ¿Qué me dice? Y dicen por megafonía, falsa alarma, no ha sido nada, volvemos a la normalidad. Pero había una explosión. Sí, pero controlada. Hicieron explotar el paquete abandonado y no tenía explosivos. Por fin me toca en Iberia, me ponen en esa lista, descanso, voy a sentarme, miro el carrito, cuento maletas y faltaba una. ¿Te explotaron la maleta? Bajé del tren, por lo visto bajé del tren y dejé una abandonada. Fui tres, dejé una. Claramente eran muchas para una sola persona. ¿Y te pusieron explosivos? ¿Y te las explotaron? ¿Dijiste algo? ¿Pero lo dices con mucha naturalidad? ¿Pero que te explotaron la maleta? ¿Sabes por qué? Porque ella la dejó aposta. Claro, con mis amigos, cuando yo llegué, que me estaban esperando allí, yo llegué, el titular a la vuelta a Puente Tocino, después de un Erasmus, era, he cometido un atentado terrorista. ¿Qué tenía esa maleta? Claro, entonces yo era una niña llena de sueños, me agobié mucho. ¿Está bien explotado la maleta? ¿Está bien explotado la maleta? La maleta solo tenía la ropa sucia. La única de ruedas era todo un desastre, que llevaba todo lo académico, todo el papeleo para convalidar aquí. Era lo peor. A tomar por culo el Erasmus. El último año de carrera. Pues lo voy a tener que hacer otra vez. Entonces rompo a llorar, me agobié muchísimo. Hombre. Y buscó un policía con mi francés y llorando. La bomba era mía. Yo no te decía, la bomba era mía. Y el señor, yo recuerdo ese señor francés tan correcto, tocándome y diciéndome, pero ¿cómo te ha pasado esto? Y yo, es que son muchas, son muchas. Y entonces me dijo, si no era una bomba, estará en objetos encontrados, lo llaman en francés. Vale. Y allí que fui, esta explicación patética de, me olvidé una maleta. Me olvidé una bomba. ¿Eh? ¿Te ha fallado el subconsciente? Me olvidé una bomba. Me olvidé una maleta, la han hecho explotar. Sí, aquí está. Pues entonces yo descubrí que cuando hacen explotar una cosa, huele súper químico, es un cierre. Hicieron explotar el cierre. Y querían que lo explotaran con... Y volvió a vomitar. Y vomitó los apuntes y todo. Es el culo del policía. La maleta ya no cerraba. Yo tuve que volver con una maleta de ruedas que no cerraba. La habían reventado el cierre. Y todo lo de dentro, había discos también, es verdad. Los papeles y CDs y todo eso, todo como pergamino. Todo derretido. Sí, todos esos papeles quedaron como... Como nostálgicos, ¿no? Como si hubieras hecho... Exacto, como si... Bueno, pues demasiado. Yo pensaba que te lo habrían reventado todo. No, no. Un abrazo para la rueda de Laura. Gracias, Laura. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Laura, 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 Laura... ¿Qué tengo caro? Claro, mira, a ella le voy a dar una camiseta por la ropa que perdió y los apuntes. Oye, qué bien. Y por si tiene algún primo senegalés también. Claro. Te dejo ahí mi teléfono. Aunque soy más del día, Laura. Nos da tiempo a una ruina más. Y queremos hacer una cosa que... No solemos hacer mucho, pero creo que vale la pena hoy. Hace un año, vinimos aquí a Murcia y conocimos a alguien que subió desde el público, que se llamaba Carmen. No sé si habéis visto esa ruina. Que nos contó sus ruinas sobre su tío que había fallecido. Entonces, Carmen está en la sala. Vamos a abrir las luces, por favor. Está aquí con nosotros. Por favor, acompáñanos de nuevo. Queremos hablar contigo. ¡Aplausos para Carmen, por favor! ¡Aspira a Carmen! ¡Carmen! ¡Me encantas! ¿Cómo estás? Súmate aquí con nosotros. Aquí. De ilusión ver otra vez, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ya está como en casa. Teníamos ganas de verte. Joder. La de veces que he visto la ruina de Carmen, me la sé casi de memoria. ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va todo? ¿Te ha cambiado la vida desde la última vez? Bien. Creo que tengo un año más. Ah, pero eso no es culpa nuestra, ¿eh? Pero eso, todos los que estamos aquí. A esta edad, un año te cambia la vida, ¿eh? Pero, ¿todo bien? Todo bien. Voy a ser abuela en diciembre. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Enhorabuena! ¿En qué cocina? No, esto se da en un hospital, supongo. Nunca se sabe. Ahora ya te han dado algún truco. No, porque tiene familia de médicos. Entonces lo tiene muy fácil. ¿Te han dicho cosas de la ruina una vez salió a la gente? ¿Qué te han... Mira. Te falta, ¿eh? ¿Sí o no? Muchísimo. Voy a comprar al supermercado del pueblo, vivo en Casillas. Y me dice alguien, ¡la famosa Garme! ¿Qué dices, sí? Qué bueno. Hombre, pues ya... Es que la gente en Murcia no es muy grande tampoco. Y entonces... Bueno, y que eres famosa y muy divertida. Nos conocemos mucho. El pregón del pueblo. Qué pestañas más bonitaciones. A ver, Mayri. Gracias. Bueno, eh... ¿Tienes otra ruina para contarnos o no? Tengo miles. Sí. Soy un desastre. Ah, pues si queremos saber alguna más. Hombre, por favor, danos nuestra ración de Carmen. Primero os voy a contar una cosa muy murciana, porque a mí me ha hecho mucha gracia. No tiene nada que ver con mi ruina. Bueno. Pero todos sabemos que en Murcia las consonantes no las pronunciamos mucho. Y sobre todo si están al final de la palabra. Vale. Que por eso creo yo que a Bárbara Rey le grabaron todo, para que luego escuchara fonéticamente y pudiera rectificar. Bueno, también en Murcia, Madrid, Barcelona y algunas ciudades de España más, hay una entidad financiera que se llama Cajamar. Cajabank. Cajamar. 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 En Barcelona también hay. Sí, sí, sí. Y... Para poneros en contexto, falleció Michael Jackson, el querido Michael Jackson. Bueno, querido. Claro. En Murcia. En Murcia. En Murcia era. O por lo menos el famoso Michael Jackson. Claro, el famoso y querido también por muchos. Por muchos. A raíz de su muerte pusieron un documental en televisión y estábamos viendo la tele y allí salían personas que iban contando. Yo cocinaba mientras. Tampoco Michael Jackson era mi amor. No. Con todo lo que ha hecho por Murcia. Por Dios. De Siltre. Los children de Murcia. De Siltre. Y entonces, pues, hablaban personas que habían tenido algún vínculo a lo largo de su vida con él y cada uno contaba su anécdota. Las legales, ¿no? Y llegó un momento que salió una señorita como tú, que era una... Pero perdona por la profesión. Era una prostituta de lujo. Ok, pero bueno. Los huevos, los huevos, los huevos. No sería la otra. ¿Cómo se llamaba la de Murcia? Pero que hablaba con acento como si fuera americana. Bárbara Rey. No, la otra. Bárbara Rey, no. Bárbara Rey, no, por favor. Ay, madre mía. ¿Cómo se llamaba? No, otra, otra. Que decía, bienvenida a Pérez. Bienvenida a Pérez. Bienvenida a Pérez. Uy, 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 Carmen, por Dios. Me vas a matar. Ay, ay, ay. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, salió una amiga prostituta de lujo. Salió una prostituta de lujo que dijo, atención, que yo he venido por el camino repitiéndome dos frases y me suenan igual. Y ella dijo, yo le hice a Michael Jackson una felación en Nunca Jamás. Y el que había conmigo dijo, me cago en la hostia, con el dinero que tenía Michael Jackson y se la chuparon en un cajero. ¿Dónde está ese documental? Suena igual. Una felación en Nunca Jamás y una felación en Nunca Jamás. Sí, no, no. No, 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 no. Nunca Jamás. Y Nunca Jamás. Nunca Jamás. Nunca Jamás era la finca. Repetidlo y veréis cómo suena igual. En la finca de Michael Jackson. En Murcia suena igual. Pero porque estaba doblado por murciano. Porque las consonantes en Murcia no son nuestros privilegios. No, no, no. Y si la consonante es al final de la palabra, menos como we. Claro. Claro. Como el también fue el we. Si lo sé. Bueno, quítanos, tenías otra ruina más para nosotros. Una ruina, es una anécdota, pero la ruina viene de lejos. A ver. Vamos a ver. Gracias. Los inhumanos cantaban una canción. Los inhumanos. Con Michael Jackson. Que decía qué difícil es hacer el amor en un 5.000. Sí. Qué difícil es hacer. Nico y yo teníamos un SEA 127. Uy, os quedaban 900 y pico. Rojo, rojo. Rojo. Matrícula Barcelona 313N. Nunca la olvidaré. Buah. Número de bastidor. Número de bastidor. Bueno, pues resulta que la anécdota se trata de una época en que a las parejas que éramos novios no nos dejaban mucha libertad para la intimidad ni nada de esto. No había cajeros tampoco. No había cajeros. Jamás. Chupar la lintemperie. Chupar la lintemperie. Y algunos tan pobres, tan pobres que no tenían ni intemperie. Mariusa va por ti. Y ahí estabas tú con tu marido. Resulta que las parejas pues buscábamos sitios alejados de la población. Nos íbamos al campo, al monte, al pantano, en el coche. Y por otro lado había gente que les gustaba mirar e incluso se hablaba de algunas violaciones a personas y tal. Entonces nosotros decidimos un grupo de amigos de cada vez que fuéramos al... Todos teníamos las mismas ganas porque éramos muy jóvenes. Sí. Pues cuando teníamos el hueco por el trabajo pues íbamos juntos. Íbamos un coche, dos coches, tres coches, en fin. ¿Te suena, Raquel? Pero qué bonito, ¿ibais amigos a...? Amigos. Una excursión. Cada uno en su coche, pero nos protegíamos, éramos solidarios. Es que de vez en cuando violaban a alguien o alguien asustaba a las parejas. ¿Os protegías desde vale, ahora te quedas tú? No. Nos poníamos como a 50 metros un coche de otro y si veíamos algún fisgón o pasaba algo, pasaba un grito con salir todo, o sea, por él. Vamos. A nosotros nunca nos pasó nada, el sistema funcionó. Vale, perfecto. Si no hubiera sido por mi marido. A ver. Tu marido que se parecía a Richard Gere, nos dijiste. Sí, sigue pareciéndole a Richard Gere, pero es más guapo. Es más guapo tu marido. Te lo tengo que presentar. ¿Está ahí? Bueno. Está ahí, está fácil. Bueno, pues resulta que él se iba a cumplir el servicio militar a Zaragoza y para despedirnos. Pues sí, Vamos con la comitiva, vamos con la comitiva. Hacer el amor en un SEA 127. Claro. Rojo. Rojo, con matriculado a Barcelona. Muy romántico. Y nada, la otra pareja de amigos, él ya ha fallecido por desgracia, no lo voy a nombrar. Bueno, ya es tarde para eso. Se pone como a 50 metros de nosotros, un coche de otro y ahí estábamos. Y llega un momento X, tiempo... X seguro. X seguro. X sí, X sí. Y llega un momento en que mi marido sale, se ha vestido y sale del coche y con la... El 127 tenía solo dos puertas. La casualidad que las tenían las dos delante. Yo estaba en el asiento de atrás, sin ropa. Vale. Intentaba vestirme, pero el procedimiento fue diferente. Y resulta que con la puerta abierta dice... Voy a tirar... Si no sabéis lo que es una carretilla, es un cohete de carretilla, cilíndrico, con una mecha que le prende fuego y va soltando chispas de fuego alrededor de las personas y si te mueves va por ti, por el aire y unos terminan en explosión y otros no. ¿Pero esto por qué este... ¿Por qué este elemento aparece aquí? Yo creo que era para como darle lo de las cosas a las películas, que cuando están haciendo y salen artificiales... El champán... El champán, el momento del champán, que es una metáfora. No fue eso, no fue eso, pero le salió el tiro por la culata, pero no fue eso. Resulta que se sale del coche ya vestido y me dice, Carmen, voy a encender esta carretilla para darle un susto a estos, a los amigos. Y yo, que yo no había visto en mi vida una carretilla, ni sabía lo que era una carretilla, la intuición femenina me dijo, cierra la puerta, no se vayan a meter dentro. Oye, no está mal, bien pensado. Y él dijo, Carmen, por Dios, la primera carretilla que he tirado yo, que estoy hasta loco de tirar carretillas en el pueblo. Ay, Dios. Terminar la frase, encender la carretilla y meterse al coche y dentro de mí... ¡Ch! 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 Bueno, aquello ya, eso ya fue tremendo. Y yo no sé cómo pudo. En el coche él llevaba un cojín de tercibelo negro. Él hizo el mismo recorrido muy, muy, muy glamuroso. El coche rojo, el cojín negro. Y cogió el cojín que atrás no había puertas y yo a mi marido veía la carretilla venir y a él de frente. Veía la carretilla marcharse y los zapatos de él. Y él hizo el mismo recorrido que la carretilla por el coche intentando atraparla con el cojín. ¿Tú desnuda? Y yo desnuda quemándome porque yo solta fuego. ¡Claro, coño, claro! Me fui a mi casa de lunares. Había ido blanco y negro. Hombre, total que consiguió atraparla en los pedales del coche y pegó tal explosión que el del otro coche, el amigo, comprobamos que era solidario, vino descalzo por aquella hojarasca que pincha, el monte pincha, sin camisa, con el pantalón sin abrochar, con el cinturón colgando, con una hebilla de 10 por 10 que hacía ¡clam, clam, clam, clam! Y llegó, ¡compárez! ¡Has pegado un tiro! ¡Compárez! ¡Has pegado un tiro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Él ayudó. Pero yo pensaba en la otra chica, la otra que... Yo sé lo que es, pero la otra no sabe lo que es. Ha oído un tiro y lo ha dejado sola hasta a sus parejas. Y yo estaba pensando, pero ¿y esta chica? Pero ¿y esta chica? Porque, claro... Pero tú te habías quemado y estabas pensando en la otra chica. Yo me estaba quemando, claro, pero es que... Me estaba quemando, pero sabía por lo que era. Si el amigo pensaba que era un tiro, ¿qué pensaría su pareja? Claro. Claro. ¡Ostras! ¡Hostia! Ya no ha vuelto a lanzar carretillas, ¿no? No, no, no fuimos a hacer... Bueno, él no ha tirado ninguna carretilla más, pero a mí se me desarrolló una glándula, ya te lo dije. ¡Hostia! ¡Hostia! La glándula ya te lo dije. Sí, ¿no? Ahora ya no puedes... Se me empezó a desarrollar ahí. Ya le dije yo que se iba a meter al coche. Ya no te puedo llevar a la contraria nunca porque ya te lo dije, claro. Al final saliste ganando un poco. Y me fui temblando, luego nos invitaron a los dos chicos, nos invitaron a cenar, no sé qué. ¿Tú sabes? Si podemos coger la cuchara... Oye, muchísimas gracias, Carmen. Te vamos a dar un regalito. Te vamos a dar... Este año teníamos muchas ganas de volver a Murcia. Hemos sacado un juego de mesa y nos gustaría regalártelo para que lo tengas. Y también Pupi te va a dedicar, ¿no? Obviamente, el póster. Y por favor, el aplauso del Teatro Romea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Para acompañarnos de nuevo y por hacernos reír tantísimo. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Todo. Y le doy una camiseta para ella y una para el marido. Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo muchísimas ruinas más. Si algún día venís por Murcia, cada año que vengamos a Murcia vas a estar aquí con nosotros, ¿sí o no? Tienes que verán más, Carmen. Tengo muchas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Aplausos para Carmen, por favor. Bueno, y ahora es momento de entregar el premio. Ay, sí. Momento de entregar el premio. Carmen no participa porque es invitada nuestra porque es invitada nuestra y ha ganado. Entonces, vamos a repasar lo que nos han contado hoy. Hemos empezado con Farrán y sus toallas y su coche llevándose la grúa mientras su mujer paría. Parto en curso. Venía Lua y la grúa. Lua y la grúa. Mira, es como un libro infantil. Totalmente. Después, Raquel, que podía ser una orgía o... ¿Tú crees? ¿No? ¿Qué le dijo la amiga? ¿Tú crees? Entre los huevos es de igual Masterchef. ¿Habrá hecho alguna orgía ya Raquel? ¿En este rato? No. No, en este... Hombre, lo tuvo allí desde las 12 de la mañana y no se decidía. Y hemos terminado con... Antes de Carmen, hemos terminado con Laura y la maleta explotada aparte del vómito familiar. Eso también ha sido muy bonito. Sí, sí. Estas son las candidatas. Un aplauso para todos vosotros. Y para esta noche. Nos ha pasado increíble. Nos ha pasado genial. ¿Qué es justo? Una carretilla, ¿no? Una carretilla. Pupis, ¿quién se lleva el premio? ¿Quién se lleva la ruina? ¿Quienes que elegir? ¿Qué criterios tengo yo? Los que quieras. Los tuyos propios. ¿Quién crees que sería la más ruina de las tres ruines? Pues a ver... Me voy a llegir. En Lua, ¿no? Hay un niño pequeño o niña, ¿no? Hay un menor. Ahí está. Pues no lo sé, no lo sé, pero fíjate, mira, a Ferran al final luego le salió todo bien, ¿no? Sí. Bueno, de momento sí. Dicen Carmen, que Carmen no participa. Carmen está haciendo su propio programa. Carmen es ya una... Es parte de la ruina, ¿no? Laura, yo creo que lo hizo todo a posta, ¿verdad? Sí. Ella dejó la maleta. Para no que no quería cargar la maleta, ¿no? No quería pagar el extra de Iberia. O era terrorista. O era terrorista. Y Raquel, dentro de... Es como... Pobrecita, o sea... Ni durmió, ni se lo pasó bien, ni se fue a la orgía. Encima es como... Pero, ¿a qué ha pasado? Venga, le vamos a ver como ganadora. No, es como la... Qué pena de vida. ¡Aplausos para Raquel! ¡Ganadora de Raquel! Te llevas nuestro juego de mesa, obviamente. Gracias a ti. Mira, y el premio de hoy te va a servir para cuando vuelvas a estar en esta situación en una... Bueno, también... Bueno, puedes decir, ¿no? Pero puedes decir a tu amiga, ¿tú crees que estarán y que te puede decir? O no. O no. O no. Exacto. Para no hacer ruido. O para mandarle un mensaje a tu amiga de la orgía, ¿podemos ir y que ya te digan yes, yes? ¿Claro? ¡Aplausos, por favor, para Raquel! Muchas gracias, Raquel. ¡Aplausos para Pupi Poison, nuestra invitada hoy! ¡Quédate aquí con nosotros, Raquel! ¡Muchísimas gracias, Murcia! ¡Nos lo hemos pasado increíble con vosotros! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Gracias! ¡Aplausos para Pupi Poison, Raquel! 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 Gracias.